El día de hoy tenemos una invitada especial y aparte que tiene algo distinto, algo fuera de lo normal, es nuestra bellísima Nelly. Bueno, mi nombre es Nelly Aupaz, yo soy de la ciudad de Ibarra y vivo aquí en Santo Domingo ya hace más de 10 años. Y lo que ustedes pueden ver es un trabajo que ha sido realizado desde el 2014 y en este año también. Hay obras preciosísimas, quería saber qué te motivó a ti. Qué más inspiración que tenemos la naturaleza, que es la que siempre está guiándonos, inspirándonos. Este trabajo fue fundamental en cuanto a cómo las texturas y los colores nos representan en nuestras vivencias diarias. Aquí está reflejado todo lo que nosotros somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Son una variedad de materiales. Hemos trabajado con acrílico sobre lienzo, con óleo sobre lienzo y también un poquito de yeso. Hay otras obras en las que hemos hecho una especie bidimensional con texturas táctiles. Todo lo que ven son texturas visuales, nada más. Hay obras que se las puede hacer en dos meses, tres meses o si es que no te dedicas a tiempo completo o por lo menos un tiempito en el día, te puedes demorar hasta años. La bendición más grande es que los niños, mis hijos sobre todo, han sido una fuente de inspiración muy grande y por ellos yo me he dado a conocer. Ellos han sido la fuente para que yo pueda seguir adelante. Igual ellos siempre están, pinte mami, pinte, vaya a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias!